No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu ser Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu ser Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu ser